Hola mis veltopianos, hoy volvemos con una microtopía que hacía ya eones que no teníamos y es un vídeo en el que os vamos a explicar de forma rápida tres juegos en común, son tres juegos con una mecánica roll and ride, aunque veréis que el ramen ink no es del todo así es con cartitas, de acuerdo, como el welcome y nada, vamos a explicar uno por uno, de acuerdo, y al final daremos nuestra opinión ¿Qué tienes que saber de cada uno de ellos? Vamos a empezar la explicación con Ramen Ink, un juego de Daryl Chou, un juego ilustrado por Marcus Erd y va de 2 a 5 jugadores, 20 minutitos por partida, más de 8 años y añaden en la caja un iconito para saber cuánto tiene de azar y cuánto tiene de pensar y es un punto intermedio, de acuerdo, luego el siguiente va a ser Brex en la explicación y es un juego igual de Jumbo y está creado por Franz y Milan de Beverse, ¿vale? Cuestión, ilustraciones, no pone nada porque como es una cuadrícula y tal, en principio no hay ilustrador y por último tenemos el Animal Rescue, también de Jumbo, otro roll and ride y en este caso es de Carlos Muñoz, las ilustraciones, ¿vale? Todos más o menos son el mismo número de jugadores, 2 a 5, 2 a 5, 20 minutos, 30 minutos y este creo que tiene modo solitario de 1 a 5 y otros 20 minutos, ¿de acuerdo? Como digo, añadir un icono nuevo para saber cuánto tiene de azar y cuánto tiene de estrategia y este es un punto intermedio, este es un puntito más bajo que intermedio y este exactamente igual, es decir, estos tiran un poquito más al azar que el Ramen Ink, ¿de acuerdo? Así que, lo dicho, vamos a ver cómo se juega cada uno de ellos, por orden, Ramen Ink, Brex Animal Rescue y luego como siempre daremos nuestra opinión. Pues vamos a empezar por Ramen Ink, ¿vale? Preparación, hojita para cada uno de los jugadores, la tapa de la caja se utilizará para jugar y como veis hay un pulpillo con ciertos números del 1 al 8 que van a ser los platos que vamos a utilizar o que tenemos que preparar, mejor dicho, en esta partida, ¿de acuerdo? Vienen muchísimos más, como podéis ver aquí, se barajan y se sacan 8 al azar, así que esto lo apartamos. Luego le daremos un lápiz a cada uno de los jugadores, en este caso yo me voy a coger un boli, que lo tenía aquí a mano y ya está, ya podríamos empezar a jugar. ¿Cómo funciona el juego? Pues muy sencillo, vamos a tener 6 rondas, ni una más ni una menos. Vamos a empezar haciendo una ronda, luego la siguiente y en la tercera ya saldrá el primer plato, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver, ¿qué se hace al inicio de la ronda? Pues empezando por el jugador inicial va a sacar tantas cartas como jugadores haya, más uno. Imaginaos que es una partida a dos jugadores, pues se saca una, dos y tres. Y empezando por el jugador inicial lo que va a hacer es elegir uno de estos alimentos para colocar en sus boles de ramen, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que como veis ya hay dos tipos de cartas diferentes, este de aquí que te viene con dos alimentos y este de aquí que te viene con tres. ¿En qué nos vamos a basar para elegir una u otra? Pues vamos a empezar por la más fácil de ellas, que es la de dos elementos o dos alimentos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elegir uno de ellos, lo vamos a colocar en el bol de ramen que nos interese, en una de las cuadrículas y el otro haremos lo mismo en otro diferente, ¿vale? Primer punto, no se pueden colocar dos alimentos de la misma carta en el mismo bol y en el caso de coger una ficha, una carta de dos alimentos, se puede colocar uno en un sitio y otro donde queramos. Si, por el contrario, cogemos una carta de tres alimentos, primero tenemos que seguir con la regla de que no se pueden poner dos de la misma carta en el mismo bol y en este caso, si se añade una regla más y es que vamos a tener que elegir siempre un bol contiguo al que hayamos puesto el alimento, ¿vale? Ahora lo veréis con una explicación. ¿Qué pasa? Pues lo he dicho, yo me quedaría uno, el otro jugador digamos que se queda otro y luego este, el que queda en el centro, se reparte entre todos los jugadores. Todos los jugadores lo van a utilizar. Entonces, en mi caso, vamos a ver el ejemplo de contiguo. Pues miraría qué platos nos están pidiendo para cada uno de los boles, pues vamos a ir colocando. Digamos que voy a empezar por este, pues obviamente me voy a poner la ternerita por aquí, ¿vale? Los dibujos vienen en el manual para que se puedan diferenciar bien y no hacer una obra de arte, ¿vale? Pues lo he dicho, yo me quedo este, coloco la ternera en el 8, ¿de acuerdo? Entonces, el huevo tiene que ir en un contiguo, sea en el 1 o en el 7. Pues miraría dónde me interesa y realmente no me interesa en ningún lado, pero bueno, pues vamos a coger mejor este, que sé que me vale para el de al lado. Pues haría el dibujo como indica y me quedaría el huevo que ahora sí, de forma contigua, pues lo voy a poner en este de aquí, ¿vale? Ya está, y ahora tendría que rellenar este. Ese, ¿cómo me interesa? Pues en este plato de aquí, que sabemos que puntúa, y el huevo me da un poco igual, lo podría colocar donde me diese la gana. En este caso, vamos a decir que lo coloco en uno contiguo. Se acabó la ronda, esto se descartaría, la pasaría el turno al siguiente jugador y el jugador activo vuelve a sacar tantas tarjetas, tantas cartas como jugadores haya, empieza eligiendo él, luego el siguiente jugador y el siguiente en común. Y ya está, vamos a ir jugando ronda a ronda, pero teniendo en cuenta que en la primera ronda no va a pasar nada, en la segunda no va a pasar nada, pero en la tercera va a salir el primer plato. Esto que significa que lo vamos a puntuar, miraríamos lo que tenemos en el primer bol, lo compararíamos con lo que nos pide y nos contaríamos los puntos de victoria en el recuadro blanco de aquí abajo. Y se daría la vuelta o se descartaría, ¿vale? En la cuarta ronda lo que vamos a hacer es igual colocar los alimentos y se marchará el bol número 2. Igual lo puntuaremos en ese momento y ya estaría. Pasaríamos a la quinta ronda que sería el tercer bol de ramen y realizaríamos la puntuación. Y por último, en la sexta ronda van a salir el resto de platos, así que lo que vamos a hacer es puntuar uno por uno cada uno de ellos con la puntuación correspondiente a la carta, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando el 1 se va, lo tacharemos porque ya no podremos ni utilizarlo ni meter ingredientes en el bol que ha sido descartado, ¿vale? Por último, para que tengáis en cuenta si hay algún alimento de la carta que habéis elegido que no queréis poner, pues se puede tirar a la basura y iremos marcando aquí. Problema, que llegará un punto en el que ganaremos puntos negativos. Y por último, también al tener en cuenta son los bonus. Cuando un jugador complete un bol de forma completa, obviamente los 6 huecos, elegirá un bonus que es un alga extra o una ternera esta o un huevo extra o la otra cosa rara extra o 3 puntos o 3 puntos. Cada vez que se complete uno, elegiremos uno y lo tacharemos. Al final, obviamente, el que más puntos tenga será el ganador. Vamos ahora con Brex, otro Roland White, pero en este caso sí, vamos a tener directamente dados y vamos a ver cómo se juega. Muy sencillo, como siempre, muy muy sencillo. En el turno del jugador, el jugador activo, lo que va a hacer es lanzar el dado de 6 caras. Y dependiendo el resultado, pues haremos una cosa u otra. Si sale el 0, no pasará nada, hemos perdido nuestro turno. Y si sale 1, 2 o 3, lo que vamos a elegir es tantas letras como nos indica el dado. Pues si sale 1, una letra. Si salen 2, 2 letras. Y si salen 3, 3 letras. Y lo diremos en voz alta y lo colocaremos aquí. Pues imaginaos que pongo, yo que sé, A, L y espacio. Ahora os explico cómo funciona el espacio. Y todos los jugadores deberán de rellenar la hoja con las letras que ha dicho. ¿Qué pasa? Que hay un resultado más, que es doble. Es decir, tiene dos caras, que es el Bresk. El Bresk lo que va a pasar es que vamos a coger el dado este de Tochamen, lo vamos a lanzar y la letra que salga, que se va rodando, será la que colocaremos en la pantalla de la derecha y rellenaremos en la cuadrícula de la izquierda. Y vamos a ir jugando así. Obviamente aquí pondremos nuestro nombre para saber cuál es nuestra hojita. Y ya está. ¿Qué pasa? Que la idea del juego es que vamos a tener que ir formando palabras. Cada turno el jugador activo elegirá qué letras se colocan o qué espacios se colocan y se irán formando palabras. La partida acaba cuando toda la hoja está rellena y miraremos las palabras que hemos formado. ¿Cómo lo vamos a mirar? Teniendo en cuenta una cosa muy, muy sencilla. Vamos a decir que yo tengo aquí Ale, pues por lo que sea conseguimos completar de esto y formar la palabra Alejar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que sería una palabra y nos lo contaríamos aquí, pero teniendo en cuenta que no esté mezclada con otra. Es decir, los espacios serían aquí y aquí para poder formar la palabra. Alejar, un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, pues me pondría en esta columna seis puntos. ¿Por qué digo esto? Porque si yo formase una palabra aquí, lirio, ¿de acuerdo? Aquí hay un espacio, aquí hay otra letra, pero aquí, en esta zona de aquí no hay un espacio, sino que hay otra palabra, pues yo que sé, la zeta, el lirio no existe, entonces esta fila de aquí no me contaría. Para que la palabra cuente tiene que estar separada de otras letras o de otras palabras por un espacio, ¿vale? Entonces, cuando hemos acabado la partida, que es cuando llegamos a rellenar de forma completa ambas zonas de la hoja, contaremos los puntos, contaremos un punto por cada letra que forme la palabra de cada columna, se irá poniendo aquí, de igual manera con las filas y haremos un sumatorio aquí, ¿de acuerdo? Y luego tendremos dos cosas más en cuenta. Esta zona monada, el jugador que tenga la palabra más larga se llevará cinco puntos, el que tenga más palabras en su block se llevará tres y al final la suma de fila y columna más el bonus de palabra larga más el máximo de palabras dará una puntuación. Obviamente, el que más puntos tenga será el ganador. Ten en cuenta un dato muy importante en el juego y es que la N, la voy a poner aquí, vale tanto como Ñ y como N, ¿de acuerdo? La podemos utilizar indiferentemente. Vamos allá a por el último, Animal Rescue. Lo que vamos a hacer en este juego es salvar y crear unas parcelas para animales, ¿de acuerdo? Vamos a tener estos dados que, ya os digo, que si jugamos a cinco se utilizarán todos, pero si somos menos de cinco jugadores, uno de los blancos se retirará. Como siempre, empezando por el jugador activo, digamos que soy yo, lanzaré los dados y tendré que quedarme con un resultado. Pues, digamos que me quedo el cocodrilo azul. Luego el siguiente jugador haría igual, el siguiente jugador haría igual y el siguiente jugador haría igual, ¿vale? Y lo que haríamos sería dibujarlo en la zona correspondiente, pero teniendo en cuenta unos detallitos, que es que cada gato o perro que coloquemos en la zona amarilla nos va a dar un punto de victoria, cada rana o cocodrilo en la verde nos va a dar un punto de victoria, cada animal diferente que tengamos en el azul nos va a dar un punto de victoria y cada búho o pollo nos va a dar un punto de victoria, ¿vale? En base a eso tendríamos que colocar los resultados. Obviamente aquí he elegido un mal resultado, lo suyo era haber elegido el búho y lo que voy a hacer es dibujarlo en su zona correspondiente, que en este caso voy a decidir que sea en la zona roja porque ya así me empieza a contar, ¿vale? Y ya está, pasaría el turno al siguiente jugador y haría lo mismo. Volveríamos a lanzar, volveríamos a elegir y así sucesivamente hasta el final de la partida, que será cuando un jugador complete tres parcelas. En ese momento acaba la partida. Una cosa extra que tiene el juego es el tema de las parejas, la crianza o los bebés. Y es que, digamos que yo me vuelva a llevar el dado rojo y en este caso vuelvo a dibujar el búho, ¿vale? Este parece que está un poco más cabreo, pero bueno. Dibujo el búho y como veis he hecho una pareja. He hecho una pareja, la señalo y es pareja porque está de forma adyacente ortogonalmente hablando. Si yo hubiese dibujado el búho aquí, no me contaría. La redondeo para indicar que es una pareja, lo indico aquí que he dibujado y he conseguido una pareja de búhos. Así que lo que hacen es tener un bebecito y por tanto me permite, como veis aquí que indica un más, poner, colocar de forma añadida el resultado del dado rojo. En este caso volvería a dibujar otro búho por aquí porque es el resultado que hay. Si hubiésemos colocado, vamos a hacer trampitas, el blanco en la zona roja, de igual manera hubiese hecho la pareja y cogería el resultado del dado rojo igual, sea perro, sea búho, cocodrilo, lo que sea, ¿de acuerdo? Ya habéis visto que el resultado del dado verde hay que colocarlo en el recinto verde, de igual con el rojo, azul y amarillo y el blanco es comodín, el resultado lo podemos colocar donde queramos. Así que vamos a ir jugando así. Esto es lo más complicado del juego, el tema de las parejas y los bebés. Como digo, al final de la partida, es decir, cuando un jugador haya hecho tres recintos, se pasará al contaje de puntos. ¿Qué va a ser? Un punto por cada gato o perro que tengamos en la amarilla, pues se colocaría, imaginaos, tres. Un punto por cada rana o cocodrilo que tengamos, imaginaos que ponemos cuatro. Aquí es un punto por cada animal diferente, digamos que solo hemos sido capaces de colocar dos. Y aquí lo hemos colocado todo, tenemos seis puntos por los búhos y los pollos que hay en la zona roja, ¿de acuerdo? Teniendo esto, también tendremos que tener en cuenta esta parte de aquí, que te dice que si un recinto está completo, te llevarás tres puntos, pues por cada uno de ellos, pues digamos que solo tengo uno. Luego vamos a tener tres puntos por cada tríogo igual de un animal, del mismo animal en un recinto, en este caso, tendría otros tres. Y luego veremos el recinto azul o cualquier otro y te dice que te vas a llevar tantos puntos dependiendo los animales diferentes que haya. Pues tres, seis o diez, lo pondríamos aquí, ¿vale? Porque digamos que también me he llevado tres. Sumaremos los puntos de los recintos, que irá aquí, digamos que he sacado diez, que me lo estoy inventando todo. Y aquí tenemos nueve, pues tendríamos diecinueve puntos. Obviamente el que más puntos tenga será el vencedor. Y como veis, esta parte de aquí abajo no la voy a explicar porque es el formato de solitario. Pues ya lo habéis visto, chavales. Juegos muy sencillos, mecánica Roland Great, sobre todo estos dos. Y este en lugar de dados vamos a tener cartas, como he dicho al inicio, igual que el Welcome o el Isla Tucana que pronto editará Do It Game, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para decidirnos por uno o por otro? Pues básicamente os vamos a dar nuestra opinión. Vamos a decir que el que más nos ha gustado, sin lugar a dudas, es el Ramen Ink. Esa elección de cartas es muy importante, el modo de colocación dependiendo de las cartas o la carta que elijas es muy importante. Y realmente rápido, sencillo, pero como bien indica en la caja, es un punto intermedio entre azar y estrategia, ¿de acuerdo? Ahora vamos con estos dos, que hay amor-odio hacia ellos. Vamos a empezar por el Bresk, un juego que realmente la idea es muy buena, pero a mí personalmente se me da como el culo. Así, hablando claro, inventarme palabras o con letras formar palabras me cuesta muchísimo. Es cierto que a Lorena le ha gustado más que a mí porque su experiencia ha sido bastante mejor que la mía. Básicamente tiene mucho más vocabulario que yo, yo soy más simple que el mecanismo de un chupete. Entonces yo he sentido incluso un poquito de lo que llamaríamos frustración, ya que me ha costado bastante la creación de las palabras. Es muy bueno, pero igual lo pondría por debajo. Aunque mi experiencia haya sido negativa, por decirlo de alguna manera, a Lorena sí le ha molado, pero no tanto como el Ramen Inc. Así que, primer puesto Ramen, segundo Bresk y por último, obviamente, Animal Rescue. ¿Por qué? Porque es demasiado sencillo. Se tiran dados, se dibujan los animalitos, que ese es el punto quizá gracioso del juego, ¿no? Que dibujan los animalitos. Es cierto que está el mecanismo ese de la crianza o de los bebés con las parejas, que está guay, pero no entra dentro de nuestro top. No entra dentro de Roland Weiss que diga, que digamos, esto es un juegazo, esto es la leche, ¿vale? Tiraríamos, obviamente, más por el Rain Inc. Es un juego muy sencillo y de igual manera entiendo perfectamente que tendrá su grupo, tema de niños, tema más familiar, pues Animal Rescue va a ser muy buena opción. Pero en casa, ¿vale? En mi Peltopia, pues se ha quedado un poquito flojo, ¿vale? Un poco light. Así que, nada más. Esta es nuestra opinión. Obviamente, os volvemos a repetir. Ramen Inc., luego Bresk y luego Animal Rescue. Esto creo que es una herramienta muy buena o creo que puede ser una herramienta muy buena. Lo que haremos será dárselo a Vero, a Seiya, a Bj, que tiene un Instagram buenísimo. Y a ver si puede encontrar una fórmula para utilizarlo con nenes, ¿vale? Porque, como digo, formación de palabras, pues el tema de ortografía y todo esto, pues puede ir muy bien. Incluso idiomas. No sé si se podría pillar por ahí. Así que, que me dejo de líos. Nada más. Redes por aquí para que nos sigáis en todas y cada una de ellas. Esperamos vuestros comentarios, con cuál habéis probado, cuál es vuestro favorito, si os habéis hecho con alguno. Y os vuelvo a repetir, Raven Inc. es un pepinazo. Hacerlo con él es muy sencillo, ¿vale? Dentro de la línea de Jumbo es sencillo. Pero destaca mucho sobre los demás con esa elección de cartas. Y nada más. Que esperemos que os haya gustado. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. ¡Hasta luego! Mipeltopía. 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 ¡Suscríbete!